la última vez que vinimos si ya habíamos traído pero si funcionó pues esta vez que va? quédense aquí que le vamos a presentar todo el viaje qué tal amigos estamos de vuelta en el trío tití esta vez vamos a recorrer tres nuevos senderos y uno adicional que ya hemos recorrido antes vamos a iniciar acá en el ñeque con 0.7 kilómetros posteriormente 0.4 kilómetros en gato solo para irnos luego a las curvas mortales de culebra con 0.8 kilómetros y terminaremos recorriendo la trinchera de 1.2 kilómetros este último ya lo habíamos recorrido pero en este sentido y esta vez lo vamos a hacer a la inversa a ver qué tal nos va quédate con nosotros y te seguiremos contando si se dan cuenta en esta toma me estaba quedando sin aire y ni siquiera habíamos iniciado a recorrer así que imagínense lo que nos espera más adelante eso pasa por no tener condiciones así que amigos no hagan eso y antes de ir allá entrenen por favor ya veremos qué sucede más adelante ya veremos qué sucede más adelante ¡Gracias! 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 Llegamos a la salida del sendero El Ñeque, es aquí, ya estamos en la carretera principal, ahora vamos a ver cómo llegamos a la entrada del sendero El Gatosolo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Terminamos, gatos solo. Esto de aquí seguramente en cámara se ve planito Pero realmente que está bien empinado Está bueno, terminando se pone extremo Hay una salida más facilita Pero pues esta les aseguro que vale la pena Así que ahora ya llegamos a la carretera principal Nos dirigimos ahora hacia el Sendero Culebra Que está aquí entrando Vamos a ver cómo nos va Y les seguimos contando Por favor ¡Vamos! 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 Llegamos otra vez a la vía principal Acabamos de terminar El Sendero Culebra El Sendero Culebra Estos son 1.2 kilómetros Así que todavía nos falta un tercio del camino que hemos recorrido hoy Así que vamos adelante Esto es ok Está bien Esto está bien Sí Que está fácil Que está bien Y ¡Vamos! Como ok no siempre se puede subir pedaleando esta vez nos tocó remolcar la bicicleta porque la verdad que estamos reventados vamos aquí comiendo cansados muriendo lentamente pero ya llegamos estuvo bueno la verdad cuatro senderos esta vez muy altísimos pero vale la pena la verdad si nos gustó nos encantó los mosquitos estaban insoportables y eso que llevamos repelente el repelente era agua para ellos la última vez que vinimos si lo habíamos traído pero si funcionó pues esta vez que va hacen falta más senderos gavilán, arriera, avispa, garrapata, armadillo así que todo eso viene pronto pero vamos con un break porque la verdad que nos agarraron fuera de condiciones pero se lo vamos a traer eso es una promesa eso si va a venir para que venga en directo todas las tomas los lugares más especiales si hay alguna bajadita algo de piedra algo de donde haya que tumbarse ahí vamos a atar para que lo puedan ver y se animen y la idea de esto es que también vengan por acá y puedan apoyar a todas estas todas estas actividades que se hacen acá todos los trillos son súper buenos la verdad para poder mantenerlos también el Trio Titi tiene una cuenta donde pueden depositarle y así los caminos se mantienen pues por personas, por voluntarios que vienen y los mantienen la verdad que bastante o sea limpio, sin maleza donde hay lodo también se pueden se colocan piedra así que lo mantienen apto para que todo el mundo pueda venir y la verdad que es un lugar muy bonito que vale la pena así que hay que apoyar también hay que usarlo, hay que disfrutarlo y hay que apoyar chao chicos nos vemos pronto chao ya no tengo maquillaje muy bien no tengo maquillaje no tengo maquillaje es cierto que venga Gracias.